Hola, hola amigos. Bienvenidos al canal del Desastre Perpetuo. Estamos en la mitad de la temporada de otoño de la serie 31 en Forza Haraisan 4. Hoy, para no variar, lo primero que haremos será alguna rutina rutinaria y qué mejor rutina que la cuarta prueba semanal, a la que han llamado, el trigo y la cizaña. Por lo visto, esta gente quiere que consigamos tres cadenas de habilidad asombrosas. Pues no somos nadie nosotros para esas cosas, las hacemos hasta sin hacer nada. Yo he recordado mis inicios y he desempolvado del garaje, haciéndole unos ajustes porque ahora lo tenía sin tuneo por el dichoso error del juego, el socorrido Renault 5 Turbo Forza Edition. Un cochecito asombroso con multitud de cosas para realizar habilidades y con multiplicador hasta 7, por lo que los puntos de habilidad van saliendo como si nada. También aprovecharé para visitar el bosque de Lakehurst, claro está, para hacer puntos y rebañar otros 10 de maestría, de paso. Recordad, el máximo de puntos de maestría que nos dan son 10 cada 500.000 puntos de habilidad. Si queréis conseguir puntos de maestría, cuando lleguéis a los 500.000 de habilidad, parad. Dejad que se corte el contador y volved a conseguir otros 500.000 y así consecutivamente. Todo lo que se haga más allá de 500.000 puntos de habilidad, si vamos a las maestrías, es perder tiempo. También os aconsejo tener puesta la música para que cuando salte la canción de habilidad, os llegue a 10 el multiplicador esos minutillos que dura y aprovecharlos. Y con esto doy por clausurada la cuarta prueba semanal. Ese aludetes, pasad buen domingo. 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 Gracias por ver el video.